Y vamos en vivo con nuestra unidad móvil hasta el Ministerio de Hidrocarburos porque posesionan al nuevo presidente de YPFB. Tenemos más detalles con Helga Velasco. Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias a la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y archívese firmado por Yanine Áñez Chávez, presidenta constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia y firmado por Víctor Hugo Zamora Castedo, ministro de Hidrocarburos. A continuación, invitamos a la máxima autoridad del Ministerio de Hidrocarburos, ingeniero Víctor Hugo Zamora, a tomar posesión al nuevo presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes. Un gusto de compartir con todos los medios de comunicación, ingeniero Botelo, Ingeniero Botelo, bienvenido a la familia de los hidrocarburos en Bolivia, bienvenido al gobierno de la presidenta Áñez. Yo quiero, antes de dar posesión, hacer algunos comentarios que son muy importantes en el momento de realizar esta posesión que vamos a realizar el día de hoy. Yo quiero decirle, ingeniero Botelo, que hemos vivido una crisis mediática estos últimos días que obviamente va a desencadenar y terminar en la posesión de usted como el nuevo presidente ejecutivo interino de YPFB. Hay algunos desafíos a corto, mediano y largo plazo que debemos asumirlos con mucha responsabilidad. Estamos viendo un momento crítico sobre el cuestionamiento de la administración de los recursos técnicos, económicos, de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos como una empresa estratégica importantísima para el Estado boliviano. Y el transparentar la gestión es muy importante, pero lo más importante creo que va a ser el informar oportunamente sobre las actividades y sobre las acciones administrativas que está tomando yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Nosotros sentimos que uno de los grandes problemas en el escenario mediático público es el hecho de que no tengamos información clara y pertinente en el momento oportuno. Por eso es que les recomiendo, ingeniero Botelo, que en el momento de asumir sus funciones le ponga mucha prioridad a la información que se pueda dar hacia la población. Porque además es la transversal con la que se mueve el gobierno de la presidenta Añez con información abierta y transparente para poder interactuar con todo el pueblo boliviano. Quiero también pedirle que con su capacidad técnica nos dé muchas luces sobre lo que debemos hacer para mejorar el negocio de los hidrocarburos en Bolivia a través de las inversiones petroleras, que es muy importante. Yo creo que usted va a tener en este tiempo arduo trabajo para poder recomendar al gobierno sobre las políticas principalmente orientadas a la exploración, explotación y obviamente inversiones que se deben hacer en el sector porque definitivamente hemos encontrado un negocio en decadencia, hemos encontrado mucho oscurantismo cuando asumimos este gobierno y esa transparencia y esos criterios para mejorar el negocio van a ser muy importantes partiendo de su experiencia en el mundo. Yo quiero destacar que el ingeniero Botello viene con un currículum muy importante y una trayectoria de trabajo muy importante en el sector hidrocarburos. Al margen de hablar cuatro idiomas, él ha estado trabajando en una institución que ha desarrollado la cadena hidrocarburífera en Estados Unidos, México, Ecuador, Brasil, Francia y claro, eso nos muestra la calidad profesional, que la experiencia profesional que el día de hoy vamos a incorporar en el trabajo de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Así que esos desafíos que le comentaba el ingeniero Botello son muy importantes para dejar una institución, primero, transparentemente administrada y segundo, eficientemente administrada a través de los criterios técnicos. Necesitamos activar algunos elementos que puedan reactivar la economía de los bolivianos en este momento de crisis. Necesitamos ideas muy claras para poder generar opciones de ingresos para el Tesoro General de la Nación a través de los hidrocarburos. Necesitamos relacionarnos con empresas internacionales para que Bolivia deje de ser un productor de materia prima y se constituya en un socio comercial de muchos emprendimientos en el mundo, principalmente en el Brasil. Necesitamos encontrar destino que mejore la situación económica de nuestro recurso hidrocarburífero. Entonces, son desafíos importantes los que vamos a asumir. El Ministerio de Hidrocarburos está, ingeniero Botello, para coordinar las políticas, para transparentar la gestión de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos y para apoyar su gestión. Se nos ha pedido que estemos muy cerca de lo que vaya a ser yacimientos como debe ser a un ministerio cabeza de sector para que finalmente podamos dar garantías de que la empresa estratégica más importante de Bolivia está generando lo que los bolivianos esperan. Con transparencia, eficiencia, vamos a poder garantizar que nuestra economía esté estable. Tenemos, para finalizar, uno de los más importantes logros que se ha asumido en la gestión que ha sido la estabilidad de relación con Petrobras y que ha generado un momento de estabilidad importante en la relación bilateral entre Bolivia y Brasil. Ese es un tema que lo debemos sostener, que lo debemos profundizar y empezar a encontrar esos nuevos mercados, esas nuevas alternativas en este hermano país creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos. Va a tener usted también que iniciar todo un proceso de relacionamiento con la empresa argentina que se encarga de la relación comercial con YPFB en la relación bilateral Bolivia-Argentina. Este año cumple el plazo de un contrato con la Argentina y seguramente vamos a tener que negociar todo lo que signifique la relación comercial con esta empresa. Vamos a tener que coordinar muchas actividades. Así que creo que va a tener muy poco tiempo fuera de la institución y en un momento en el que el país está dedicado a protegerse de esta lucha contra este enemigo implacable como es el coronavirus usted nos va a tener que dedicar su tiempo técnico para poder trabajar en una institución que no va a paralizar. Esta es la institución estratégica más importante que tenemos para la generación de recursos, lo repito y por ende debemos tener los mecanismos, protocolos, creativos para que todo ese personal que está trabajando tenga la seguridad suficiente para hacerlo. Les recomiendo que activen, mejoren y obviamente den seguridad a todos los trabajadores a través de esos mecanismos de protección que necesitan todos los trabajadores de yacimientos y los operadores de pozo. Necesitamos que se establezcan buenas relaciones con las comunidades donde estamos operando. Necesitamos que estemos en permanente contacto con los actores de desarrollo de esas comunidades. Necesitamos tener tranquilidad para proteger a nuestra gente. Nuestro gobierno va a continuar con esa política de protección y obviamente yacimientos puede ser también un aporte importante en la lucha contra el coronavirus. Ustedes tienen una recomendación del ministerio para que puedan imaginarse algunos recursos bien administrados para poder apoyar esta lucha. De hecho, necesitamos que todos nos involucremos en proteger a la gente. Yo quiero, para finalizar, decirles que aquí se cierra un capítulo de la historia de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos y se abre otro. Así que vamos a dejar en manos de nuestros profesionales para que puedan continuar lo que esté bien, mejorar lo que no esté muy bien y corregir lo que esté mal. Así que vamos a estar atentos de la nueva gestión y por el currículum, por la trayectoria y por la importancia de los trabajos donde usted ha adquirido una experiencia. Obviamente vamos a depositar la confianza de los bolivianos en esta empresa estratégica, en su administración y en su liderazgo. Muchas gracias, les agradezco mucho por habernos acompañado y voy a proceder a la posesión de nuestro representante ejecutivo, nuestro presidente ejecutivo interino de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Pueden hacer la señal de la pluma o el símbolo de su preferencia. Ingeniero Rubén Botelho, cura por Dios, por la constitución política del Estado, por las leyes que rigen el Estado boliviano, cumplir y hacer cumplir todas las normas que rigen la conducta de la estatal petrolera con eficiencia, honestidad, transparencia. Si así lo hiciera, que Dios la parte al pueblo boliviano se lo premie. Caso contrario, se lo demate. Puede besar la señal de la cruz. Queda usted posesionado como presidente ejecutivo interino de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Y como estamos apreciando en imágenes, de esa manera se posesiona al nuevo presidente ejecutivo interino de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Se trata de Richard Botello, en reemplazo de Erlan Solís. Primeramente quiero agradecer al ministro y sobre todo a la presidenta por la confianza que me dan para poder aportar en este momento y en esta posesión muy importante. Como dijo el ministro, hay muchos retos en este momento y estoy 100% dispuesto a tomar los retos y aportar con mi experiencia de 21 años y seguramente hablar con los equipos técnicos y ver los detalles para poder llevar adelante esta empresa que es la más importante de Bolivia y por cierto te voy a dar lo mejor de mí para poder sacar adelante bajo 100% cumplimiento de las normas y procedimientos que se tienen que hacer. Eso para mí en mi carrera es algo que siempre se ha cumplido en el sector cooperativo privado y se tiene que cumplir más aún en una empresa estatal como ella, por decirle muchos ofrecer a los los activos por sus invitamos a estos países ¡Estácía hasta aquí! ¡Gracias!